Aquí no se desprende de la esquina siempre. Apoyate. Sigue, pero no, dar puede. Ya puedes nadar ya. Terminó la comida, ahora llegó el momento de la divertida. Todos querían echarse un baño y ahí salen. No se puede porque le ha mostrado a su alrededor. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vale, pues vamos, una carrera! ¿Qué? Se tiró. Se tiró. Se está mojando, te hace y le toca. A ver cómo está yo. ¡Baja! 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 Ya, ya, ya. ¡Baja! Ya me ebat es muy divertida. ¡Baja! ¡Baja chiquita! Porque aquí está octo. Ahí las esquinas del agua. ¡Baja! ¡Baja! Ya no hay recuerdo. para más el frío hay frío algo limpio se mira el agua para que te des cuenta porque tuve que necesita filtro el agua decime donde se ve el asilito que se veía a ver que te digo que una perrida no es así nada más aquí echaron unos puertos lavaron todo el cutete ¿qué te hizo? el burro va a cagar salalo salalo aquí me busco estoy contando hay que tener cuidado porque mira mira dice que te metas comiendo hay que tener cuidado porque mira que es eso un chai hay que tener cuidado porque aquí si van aquí también hay una bata bata aquí me va a ver no es un chai es una no va a romper el nado me rompió es para que cae mal mira ajá ajá ahí te des todo para tocar en la cabeza ponle un coste de vencer con el suelo ahí veo la pauta ya lo hice muchas es una bronca cortale este con barrio si te dé permiso mira ahí ahí yo te voy a poner no seré la mejor piscina del mundo pero pero si es un buen lugar ah ya la llevo me tienen bro einen hin ahí esas son los 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 la que todos Debajo del agua, no te la vale, Jackie. No te vale agarrar. Debajo del agua, no te vale, Jackie. Ya el agua ya no está claro. Jackie, debajo del agua, no te la vale. No te la vale, no te la vale. Yo había escuchado más. Yo había escuchado más la primera vez. Mimi, no quiero creer. Tengo que cazar al cerdo. Tengo que salir de bata. No, 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 no. Lillian, pasame un mango. Mira eso. Chapa, él va a jugar los que él le dice. Yo te la llevo. 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 ¿Qué le llevo? La llave. La llave, la chiqui. ¿No, guapa? No, el barco. Vamos a ver esos malos. Ay, ¿qué pasa? ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, chiqui! ¡Ahhh! ¡Chiqui! El chiqui, el padre sobrevive. ¡Mira! 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 ¡Amango! ¡Amango! ¡Chiqui! ¿Quién? ¿Quién la lleva? ¡Chiqui! ¿Quién la lleva? ¡Chiqui! ¡Está unido aquí! ¡Mira, güey! ¡Tranquilito! ¡Cuantos días venía la chiqui y mi huevo! ¡Y esa vez iba a arras para allá! ¿Quién la lleva, Mayimbo? ¡Ay, Mayimbo! ¡Ay, Mayimbo! ¡No te vio, María! ¡No! ¡Chiqui! ¡Yo la llevé por mí! ¡La llevé, la llevé aquí! ¡Ahí viene! ¡Cúbrame! ¡Nos vemos! ¡Ahí viene nadie! ¡Y viene ahí ahorita! ¡Layaquil! ¡Layaquil! ¡Ay, mayimbo! ¡Ah, Dios! ¡Layaquil! Quiero tocar a su chape! El que es ahí Llega 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 ¡Viva Willy! ¡Viva Willy! ¡Ah! ¡Espera! ¡Viva Willy! ¡Viva Willy! ¡Willi apenas puede caminar! ¿Viva Willy? ¡Viva Willy! ¡Viva Willy! La garra de las cosas ¡Viva Willy! ¡Se metió! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Javier, no las agarras! ¿Qué pasó por aquí? ¡Se cayó el chido! ¡Ven! ¡Se cayó! ¡Se cayó el chido! ¡Se cayó el chido! ¡Se cayó el chido! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Pontario de linda música! ¡Ya se reventaba la... ¡Ey! ¡Ya caía! ¡Está guava la tierra! ¡Aquí va! ¡Me la llevame! ¡No! 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 A pesar de que es por la tierra aún así... es incómodo caminarla... creo que vamos a... cortar un poco la serie... vamos a ver si la programamos algo más... de los chidos acá en el río... no, no! Un picón. ¡Ven! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Ahá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uhhh! ¡Ahí está ella! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué pasa aquí? ¡Se olvidaste de eso, nena! ¡Ya! ¡Ahí está ella! ¡Mira! 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 Esto se podría decir que es una... una tarde o una mañana entre amigos entre cuatro acá trabajando de pasar la chiva, de pasar la camineta. Este... desde hace rato estamos aquí, nada más que yo empecé a grabar un poquito de esto, porque estaba almorzando algo bien. ¡Mira! Aquí hemos terminado la comida, hemos pasado una tarde de diversión. Ya... Ya todo está listo para llevarse para la casa, para ir a lavarse, ir para todo. Entonces... Después de un rato de diversión, pues se continúa con las labores normales. Miren allá el borde como brinca, como... ¡Mira! ¡Mira! Este... Ahí está Marcos también brinca. O sea que todos pueden brincar. Yo voy a ver este video de aquí, al ratito vamos a tratar de divertirnos en algo, no sé en qué exactamente, pero... más de algo vamos a hacer ahí. Si en un caso, este es el último video, me despido de aquí con ustedes, atentamente. Wilder. Para los que no me conocen, soy yo quien está detrás de cámara, y quien posiblemente voy a estar más seguido detrás de cámara, por acá. Este... Ya de lejos, marquemos cómo se ve todo. Comenten aquí... Bueno, últimamente, este... No sé si... Youtube todavía nos deje o nos mantenga en los comentarios, porque a veces nos lo ponen, nos lo quitan, no sabemos exactamente por qué. Solo dicen que es porque están implementando una nueva red, un nuevo sistema para detectar mensajes de grosería, mensajes de... a... a... a estimaciones sexuales, o algo así, ¿verdad? Entonces... Youtube estoy trabajando en esto, y más trabajando en los niños, porque son a ellos los que más se han referido, ya que hay mucha gente que está ahí solo para... para sacar momentos de los niños, así... este... perófilos, que se llaman, que son unos de los detectadores sexuales, del... del infierno. Por esa razón, pues, últimamente, yo tengo ese apuesto más estricto. Entonces... Nosotros vamos saliendo aquí como lo hacemos siempre, para irles para adelante. Yo pensé que ando, ¿sabes? De todas formas, la persona que hizo esto posible, en la comunidad ahí, lo agradezco mucho, porque... este... nos la pasamos calidad, nos la pasamos genial, por acá, un perigo siempre.